Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, les saluda Lure. El día de hoy les estaré mostrando el nuevo circular para la farmacia de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día 13 de diciembre y se van a terminar el día 19 de diciembre. Antes de comenzar le quiero dar el crédito a la persona que nos comparte las fotografías. Ahora sí vamos a ver qué ofertas tendremos para la siguiente semana. Encontramos aquí esta oferta en productos dentales de colgate. Aquí nos dice que en la compra de tres vamos a estar recibiendo un extra box de cinco. Aparte de eso en la aplicación de CVS vamos a encontrar un cupón de cinco de descuento en la compra de tres. Tenemos también vitaminas que van a estar bogo, compra una, la segunda te queda a mitad de precio. Encontramos aquí lo que son los moñitos, también el papel para envolver regalos que va a estar hasta por 1.99 o más. Tenemos aquí productos de Duracell, compra uno, el segundo te queda a mitad de precio. Gasta la cantidad de 30 y vas a recibir un extra box de 10. Encontramos los sets de regalo de Wet n Wild o de LA Girl. Esos nuevamente van a estar en especial a 4.99, compra uno, recibes un extra box de 4, dejándolo por tan solo 99 centavos que es un excelente precio y la oferta tiene límite de tres veces por tarjeta. Encontramos aquí juguetes que van a estar hasta por 3.99. Tenemos también aquí lo que es el cereal y las barritas de Natural Valley. Esas van a estar a 1.99 cada uno. Tenemos también aquí chocolates que van a estar a compra uno, el segundo te queda completamente gratis. Encontramos aquí esta otra variedad que es chocolates también. Van a estar a compra uno, el segundo te queda a mitad de precio. Tenemos los paquetes de 12 latas de sodas, compra dos, el tercero te queda completamente gratis. Encontramos también aquí medicamento para el dolor de la marca de CVS. Esos van a estar en especial a gasta la cantidad de 25 dólares y vas a recibir un extra box de 5. Tenemos aquí más juguetes que van a estar hasta por 3.99. Recuerden verificar en la tienda ya que el precio inicial de algunos juguetes, no todos, va a ser de 3.99 o más. Tenemos decoraciones navideñas que van a tener desde un 40% de descuento hasta un 30% de descuento. Aquí encontramos este especial que están calificando las blankets. Esos van a estar a 14.99, compra una, recibes un extra box de 5, dejándola por 9.99. Tenemos también aquí lo que son las tarjetas de regalo. Van a estar a compra 3 y recibes un extra box de 3. Aquí en el circular lo que nos dice que tienen que ser las de 2 dólares o más. Recuerden que si ustedes tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir. Tenemos nuevamente especial de gasta la cantidad de 30. Recibes un extra box de 10. Nos dice que en la página número 7, en la 11 y en la 12 vamos a encontrar productos adicionales para esta oferta. Aquí nos está mencionando lo que es el Thai Pots. Va a estar a 4.94. Tenemos el Charmin, el Bounty, el detergente Thai líquido, el Downy, el detergente de persil y los productos de Duracell. Encontramos esta otra oferta. Gasta la cantidad de 20 dólares y vas a recibir un extra box de 5. Tenemos lo que es el papel toalla de Scott y el papel higiénico de Cotonel. Estos son los productos grandes. Van a estar a 10.49. También estará incluido lo que son estas toallitas de Cotonel. Van a estar a 4.49. Tenemos también aquí especial en los productos de Fibrís. Está Mr. Clean también. Esos van a estar a compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Gasta la cantidad de 15 y recibes un extra box de 3. El detergente de Thai Simply. Este va a estar a 2.94. Gasta la cantidad de 10 y recibes un extra box de 2. Tenemos aquí más productos navideños que van a estar Bogo. Compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Tenemos chocolates de Ferrero Rocher. Van a estar a compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Aquí encontramos estos otros chocolates. Están los de Brookside. También está el KitKat. Van a estar a 2.6. Compra 2. Recibes un extra box de 2. Tenemos aquí más chocolate. Encontramos cajas de cereal a 2.5 dólares. Tenemos aquí estas cajas de de galletas. También van a estar a 3 por 10. Compra la cantidad de 3. Recibes un extra box de 2. Encontramos aquí las sodas que son de 2 litros. Compra 1. La segunda te queda gratis. Encontramos más galletas. Compra 1. La segunda te queda completamente gratis. El helado va a estar algunos a compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Tenemos productos de la marca de Total Home que van a estar gasta 15. Recibes un extra box de 5. Que son los productos desechables. Y aquí comenzamos con especiales en cosméticos. Tenemos los cosméticos de Elf. Esa oferta dice gasta la cantidad de 15. Recibes un extra box de 5. Tenemos aquí productos de Kiss. Gasta 10. Recibes un extra box de 3. Los productos de Wet n Wild. Dice que si gastas la cantidad de 15. Recibes un extra box de 8. Tenemos aquí este especial que dice gasta la cantidad de 30 en productos de Almay o de Revlon. Y vas a estar recibiendo completamente gratis lo que es una bolsita de una beauty bag. Que es como la que están dando usualmente cuando escaneamos la tarjetita sale ese cupón. Entonces recuerden escanear lo que es la tarjeta. Encontramos aquí esta otra oferta en los productos que son de Cover de Neutrogena. Esa oferta dice comprador. Recibes un extra box de 6. Tenemos aquí este otro especial en los productos de LA Girl. Gasta 12. Recibes un extra box de 6. Los cosméticos de Cover Girl. Van a estar en especial a comprador. Recibes un extra box de 7. Buenísima oferta. Tenemos unos delineadores que están por 5.49 en algunas CVS. Recibimos cupones de 3 para un producto de los ojos. Entonces quizás nos puedan quedar completamente gratis o a centavitos. Tenemos aquí los productos de GSQ. Gasta la cantidad de 12. Recibes un extra box de 6. Encontramos este otro especial en los productos que son de L'Oreal. Esta oferta lo que dice gasta la cantidad de 12. Recibes un extra box de 4. Y nos dice que la máquina roja nos va a estar dando un cupón de 5 dólares. Recuerden escanear su tarjetita. Productos de Garnier del Cuidado Facial. Gasta 15. Recibes un extra box de 5. Productos de Pons, Noxema. También está Santay. Productos de Simple. Compra uno. El segundo te queda con el 40% de descuento. Gasta 15. Recibes un extra box de 5. Encontramos especial en los productos de Nivea. Compra la cantidad de 2. Recibes un extra box de 5. Nos dice que vamos a estar recibiendo cupón de 3 de descuento en la compra de 2. Los productos que son de Chia Monster van a estar en especial. Gasta la cantidad de 20. Recibes un extra box de 10. Para esos productos recibimos cupón de 5 de descuento en la compra de 2. Tenemos aquí para Eucerin y Aquaphor. Gasta la cantidad de 20. Recibes un extra box de 10. Y nos dice que vamos a estar recibiendo cupones de 2. Tenemos aquí más productos para la oferta. Gasta la cantidad de 30. Recibes el extra box de 10. Tenemos los Herbalessence. Tenemos también aquí este producto de Vichy. Tenemos aquí también este otro producto de Pantene. Van a estar a 3x12. Encontramos los Head & Shoulders a 2x12. Y también estarán incluidos los productos de L'Oreal del cuidado facial. Tintes de L'Oreal van a estar en especial a 2x17 dólares. Aquí nos dice que vamos a tener un cupón de 5 de descuento en la compra de 2. Encontramos especial en los productos de Conir. También van a estar los GSQ. Compra 1. Recibes un extra box de 7. Tenemos más especiales por aquí. Vamos a ver. Están aquí los sets de regalo que son más grandes de Wet n' Wire. Esos van a estar a 9.99. Compra 1. Recibes un extra box de 6 dejándolo por 3.99. Y encontramos más especiales que son para estos sets de regalo. Entonces aquí vamos a poder encontrar distintos sets de regalo. Hemos estado recibiendo cupones. También hay disponibles para imprimir y hemos tenido reembolsos en Ibota de productos que son de set de regalo. Entonces recuerden checar sus libritos para que los puedan aprovechar. Tenemos aquí lo que son los desodorantes de D-Grid y de Dove. Van a estar a compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Compra 2. Recibes un extra box de 3. Los rastrillos de Chic van a estar en especial. A compra 2. Recibes un extra box de 10. Está excluyendo los desechables. Tenemos aquí productos de Gillette y de Venus. Comprador recibes un extra box de 10. Encontramos desodorantes de Secret, Gillette y Allspice. Tienen que ser los Twin Packs. Esos van a estar a compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Compra 3. Recibes un extra box de 3. Rastrillos aquí de Gillette y de Venus. Son los desechables. Van a estar a compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Compra 3. Recibes un extra box de 2. Desodorantes de Lady, Speedy Stick o Speedy Stick de hombre. Van a estar a 2 por 6. Comprador recibes un extra box de 2. Tenemos aquí los desodorantes que son de Allspice. También están los Secret y los Gillette. Compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Compra 3. Recibes un extra box de 4. También encontramos aquí el enjuague bucal que es de Crest. Es el de 1 litro. Va a estar a 4.79. Compra 1. Recibes un extra box de 3. Aquí más especiales en pastas dentales de Crest. Van a estar a 2.99. Comprador recibes un extra box de 3. Al lado tenemos otra oferta más en productos de Crest y de Oralbeam. 6.99. Comprador recibes un extra box de 4. Tenemos aquí lo que son a Solways y también productos de Tampax. Compra 1. El segundo te queda a mitad de precio. Gasta 30. Recibes un extra box de 10. Los productos que son de Poise y también de Pen van a estar dentro de la oferta. De gasta 30. Recibes un extra box de 10. Tenemos más especiales. Encontramos estos otros productos que van a estar a gasta 30. Recibes un extra box de 10. Encontramos aquí también los Huggies y los Pull Labs. Esos van a estar a 2 por 20 dólares. Gasta la cantidad de 30. Recibes un extra box de 10. Tenemos ya medicamentos que van a estar en especial. Aquí tenemos estos productos. Gasta 15. Recibes un extra box de 5. Tenemos más medicamentos. Tenemos el Dulcolax. Va a estar a gasta 20. Recibes un extra box de 5. Vamos a tener muchas ofertas. Ojalá pues la máquina roja nos dé buenos cupones para que nos queden más económicas. Tenemos aquí estos otros productos que van a estar dentro de la oferta. De gasta 30. Recibes el extra box de 10. Aquí por este otro lado tenemos lo que es el Pantene. Estos son los productos grandes. Van a estar a 3 por 15. Compra la cantidad de 3 y recibes un extra box de 5. En esta oferta de gasta 30. Recibes el extra box de 10. Tenemos los productos de Tide que son los grandes. Van a estar a 11.94. Y también estarán incluidos lo que son los Pampers. Van a estar a 2 por 20. Encontramos aquí los productos de Maybelline. Van a estar en especial. A compra 2. Recibes un extra box de 5. Y nos dice recuerden que la máquina roja nos va a estar dando un cupón de 5. Para los productos que son de L'Oreal y también los de Maybelline. Encontramos aquí estos productos. 30% de descuento. 20% de descuento. Tenemos aquí los Pampers. Y van a estar a 2 por 5 dólares. En esta ocasión no nos están regresando nada. Encontramos este especial para estos productos. Comprado recibes un extra box de 5. Comprado 3. Recibes un extra box de 7. Tenemos aquí más chocolates. Van a estar bogo algunos. Compra uno. El segundo te queda completamente gratis. Y pues aquí hemos llegado al final del circular. Muchísimas gracias por verlo. Como pueden ver es un circular pues bastante largo. Vamos a tener varias ofertas. Ya solamente nos queda esperar pues a que la máquina roja se porte bien. Y nos de buenos cupones para que los podamos incluir. Muchísimas gracias por acompañarme. Suerte en sus ofertas. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.